¡Hola, hola! Bienvenidos a Crafty Patties & More. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Es totalmente gratis. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un centro de mesa. Es un conejito hecho de maceta que puede servir para regalar o solo para decorar su casa. Los invito a que se quede en el proceso y pasemos a los materiales. Vamos a necesitar un fieltro negro, 8 piezas de limpiador de pipa blanco, un palito de estos de chapstick, una bolsa de algodón, una maceta, dos pinceles, uno de cerda delgada y otro grueso, dos ojitos, tijeras, pintura acrílica blanca y negra, pistola de goma, resistol y papel regular blanco. Ok, vamos a empezar con la maceta. Aquí yo le hice dos líneas, aquí también, y en la parte de abajo le pinté un triángulo. Esta parte de aquí va a ser pintada de blanco, toda esta orilla de alrededor va a ser blanco, esto va a ser pintado de negro, toda la maceta alrededor va a ser negra y la parte de aquí arriba va a ser blanca. Esto va a ser blanca, blanco aquí y todo alrededor en la parte de arriba, aquí negro todo y este piquito de aquí va a ser pintado en blanco. Ok, lo vamos a pintar y regresamos. Ok, vamos a doblar el limpiador de pipa para formar la carita. También este lo vamos a doblar a la mitad, haciendo una pequeña incisión aquí, que le van a, solo como una curvita, para formar el bracito. Esta también se dobló a la mitad, le hicimos un pequeño piquito aquí para la oreja. Este también igual se dobló a la mitad para el pie. Vamos a hacer dos de esta, dos de esta y dos de esta. Ahora, van a tomar algodón, van a abrir con mucho cuidado poco a poco las bolitas de algodón. Lo que queremos hacer es abrir y rellenar, así, que quede muy bien. Lo vamos a apretar de aquí, aplastar y nos va a quedar así. Una vez así, vamos a agarrar la hoja, vamos a untar resistol blanco en el papel y vamos a pegar. Y ahorita les muestro. Bueno, pues una vez que ya lo pegaron, lo van a dejar secar, lo vamos a recortar y así nos va a quedar. Ahora, el último limpia pipas que teníamos, lo vamos a doblar a la mitad. Lo vamos a recortar y lo vamos a reservar. Bueno, pues aquí yo ya le pegué los ojitos, le pegué el limpiador de pipas que cortamos, un algodoncito para la nariz, le puse dos pedacitos de papel para simular los dientes, Entonces, le pegué el palito detrás de la cabecita y vamos a proceder a ponerle, a pegarle sus orejitas y regresamos. Bueno, pues quería mostrarles, ya aquí pegada la carita, le pegué también atrás un papel para tapar el palito. Listo. Ahora, procedamos a pegar la carita en la maceta, la vamos a pegar aquí y les muestro. Bueno, pues ya le pegué los bracitos, los pies y el palito, lo pinté de blanco para que no se vea. Le pegué también sus bigotitos, los ojitos, la nariz, los dientitos. Bueno, pues yo ya le puse unos huevitos, pueden ponerle ustedes dulces o lo que sea su preferencia. Y es opcional. Así es como queda el conejito y espero que les haya gustado. Si te gustó, regáname un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que la próxima vez que yo ponga un video, te llegue la notificación. Comparte en tus redes sociales y nos vemos la próxima. Bye, bye.